Siguiente información, estamos hablando de que también una, pero ocurrió un robo, en principio era una tentativa en la zona del mercado número 4, esta madrugada ya en el local llamado City Cell, allí en la intersección entre Eusebio Ayala y Próceres de Mayo. Próceres de Mayo sería después la continuación de General Aquino, y en la esquina llegaron aparentemente dos hombres, pero ¿qué pasó? El dueño, el propietario, dijo que encontró la llave de su negocio ahí en la cercanía de la puerta metálica. Estamos observando imágenes que cuando saca un bolso, lo que ingresaron a este local, al principio el dueño no sabía si se robó o no su local, pero después se comprobó con las imágenes que efectivamente se sacó un bolso, hasta tuvieron la compasión otra vez nuevamente de cerrar la puerta metálica del negocio y escaparon en este vehículo Toyota Rati color azul, entre dos, encapuchado, ¿verdad? Y se observa muy bien en imágenes del circuito cerrado. Hoy cuadra por ahí fue el movimiento, Rodolfo. Sí, hoy cuadra por ahí, por lo visto. Lo que le llama la atención es que el propietario dijo, no sé si mi hijo dejó la llave dentro del camioncito, porque está estacionado siempre ahí porque pertenece al negocio, ¿verdad? Y ahí estamos observando ya la presencia de la policía y compañía en la intervención. Ahí está la llave. O sea, que con la llave mismo se abrió. Sí. Forzaron el candado, lógicamente, y entraron al local. Se nota muy bien en el circuito cerrado. Sí, ahora algo increíble. Ahí se nota muy bien el que saca una bolsa. Y se percatan los delincuentes de que una persona le observó, entonces rápidamente escaparon. Peado de esa. Peado de esa. O dispararon. Ahí está el bolso, ¿sí? Y salió corriendo. Le avisó al socio, se fue, dejó la bolsa, volvió y le, 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 le. Algo le habrá dicho al que estaba adentro. Sé que, pues, ñandés, estamos más o menos isco ahí, ¿verdad? Va, hora de viajar, Rodolfo. La 1 y 36 de la madrugada. Sí, por ahí, sí. Sí, esta madrugada. O sea, anoche, esta madrugada. Sí, esta madrugada. Mientras dormíamos. Sí, está madrugada. Es de ahí. Pero esa zona no duerme. ¿Ves? Y no, y mucho. Pepe cojía en estejano, y ve. Añaneta ahí. Añaneta. Que se nota la chapa del automóvil, dice nuestro compañero, y tiene razón. Sí, efectivamente. Ahí está el local City Cell. Pachemos a escuchar al propietario don Carmelo de Arte. Pero la llave se encontró, que hace lo raro que no sé cómo trajeron la llave. A lo mejor, mi hijo se olvidó del vehículo que encontraron y abrieron. Ahí en el piso yo encontré, la llave del local. Claro. Rarísimo. Así mismo. Pero forzaron la puerta metalita o no? No, no, no forzaron porque no está el candado. Seguramente abrieron con la llave y llevaron el candado. ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo te avisaron? Ahí los vecinos me avisaron. Los muchachos me llamaron enseguida vindo. ¿Cuántas personas aparentemente? ¿Los que entraron? No, no, todavía no sé. Ahí vamos a ver la filmación. Sí. Ahí estamos viendo la filmación. Pero no se llevó nada? Aparentemente nada. Aparentemente nada. Gracias a Dios. Porque no estamos hablando de que no haya forzado la puerta. No, no, no se forzó nada más. Ahí el candado es lo que no está. Y la llave la encontramos ahí también.